Una tentativa de robo, siendo las horas de la madrugada, siendo las 04.30 horas, personal de la comisaría segunda es comisionado a calle Callao y Rosario, en el lugar pueden observar a un masculino reteniendo a otro, uno de ellos manifiesta que en circunstancia que decide poner en marcha su automóvil, ve dentro del mismo al otro masculino, aparentemente menor de edad, el cual quiere salir corriendo y logra detener la marcha del mismo. Personal policial en el lugar procede al traslado del menor a la sede policial y hace consulta con el juzgado de menores de Rosario, de la ciudad de Rosario, quien dispone su libertad a fin de hacer entrega de dicho menor a su progenitor. Gracias. 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 Gracias.